Con un desfile por las principales calles, inició su participación el Club de Leones de Apastepeque, en el marco de la celebración de las fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol. Estamos muy contentos porque después de dos años de ausencia a raíz de la pandemia, hemos retomado las actividades en el marco de las fiestas patronales. Contentos de poder estar siempre apoyando lo que son nuestras tradiciones, a través del arte, la cultura, el apoyo a la juventud. El ambiente de alegría estuvo a cargo de la banda de paz junto a las cachipurras, mientras que el colorido lo puso esta carroza. Con este suman 33 años participando en la celebración de los festejos patronales en Apastepeque. Los apastepicanos se abocaron a las calles para presenciar de primera mano todo el desarrollo de la actividad. Queremos agradecer especialmente a los habitantes que han depositado su colaboración económica y un saludo especialmente a los residentes del exterior, que gracias a ellos estas fiestas en honor a Santiago Apóstol se están realizando a través de su ayuda y los patrocinadores que también están ofreciendo. Por la noche cerraron su participación con la tradicional procesión y quema de pólvora. Estas fiestas se llevan a cabo del 15 al 25 de julio, donde realizan una diversidad de actividades artísticas, culturales y religiosas. Este es un informe especial de Canal 31 en San Vicente. Para Telenoticia 21, Juan Martínez.